¡Gracias! 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 Los amores que tuve contigo que aceptan mi tierra me envuelvo y olvido tomaba si yo con el alma también quedo nada y yo fue el vestido ¡Gracias! 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 Yo sé que puedo acelerar Ojo de tuya me estaba juntito de aquel nomás Sentiste que me rechabas Y a lo de vos que te espinabas Empezaste a llorar Y un cirujo que te soplice de ti Ojo de tuya me estaba juntito de aquello Y nuestros besos donde vas a perder Si a todos te cuentas que fuimos tuyos Nosocas sin rumbo que el viento apartó Y aquí que somos entrados vamos a perder El alba de las escenas El alba de las escenas La gente que se encuentra por ahí sentada, agarre su bailador, mi hija, agarre su bailador, compadre, la música de Fumas, el amor de Dios está subando. Estamos bien contentos, estamos en todos ustedes, por ahí se toman todas las cámaras, que están grabando cada uno de esos bellos momentos. ¡Completo un beso! Esta visita de los bailadores sigue siendo éxito, gracias por el apoyo y gracias por el corno de la música de los compañeros Juanes y el señor Juan Manuel Martín, se llaman los objetos de los señores de los señores de los señores de los señores de los señores. ¡Gracias! 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 Vamos a esperar para que hay indicaciones a los papás de la quinceañera. Le vamos a seguir entregando arriba a los platitos. Empezar a meter el lado a Osoya. Toda la gente que nos está acompañando en esa bonita noche. Vamos a seguir entregando. Tiene su lado eso. Y todas las brazas para los dosis, losadores. Y a lo mejor ahora en la puerta, en la puerta, en los barrios. Vamos a la primera vez. De la segunda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los viejones. Están embarrados pegaditos aquí en toda la barra. vieron cómo están. Recibidos. Ya están embarrados aquí. O todos fueron adivinados. Sí compa. Ahora si ya estás bien embarrado. Andamos ya Andamos. Ya andamos. Andamos ya medio tendrados. Oigan, le quiero mandar un saludo muy especial a mi tío Antonio, el Tío Antonio. porqueский cumple. aquí es la mira. A la pura orden. Un saludo a mi carrera Cacahuate y para toda la banda. Ahí estamos. Por acá de este lado viejones. Sí. Bueno, primero que nada, muchas felicidades para la quinceañera, que se la pase de lo mejor. Y aquí le mando saludos, saludos para mi hermana, mis sobrinas, mi hermana María, mi sobrina Gisela, que están allá en México. Ya saben que las quiero mucho. Para mis camaradas, el compa Peque, que está en el municipio ahorita trabajando, wey. Eh, wey, iba a pasar por ti, wey, a quien nos vieras, wey, eh, eh, para todos los rebeldes, ya saben quién es el, wey, eh, ya, nada, y para pasársela bien. Saludos de la buena, muchachos, tómenle, que en la casa pierde viejones, abiertanme, les saluda a la raza que están en la comida, wey. Vamos, pues un saludo para todos aquí en la raza, aquí de parte de Guanajuato y, moza Laura Sánchez de los Posadas. Y nos vemos mucho gusto, aquí nos la estamos pasando muy bien. No, pues ahí estamos. Nosotros estamos agarrando cortes parejos. Mira, 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 cómo andan. ¿Qué andan? Abiertanme, le doy un saludo a la raza de Guanajuato. No, pues un saludo para toda la raza de Guanajuato. Todos los que nos están viendo, aquí andamos de fiesta. Ya, ¿qué más le hacemos? Aquí andamos. Ánimo, viejo. Ánimo, ánimo, raza. Eso, chicas. Ahí están los saludos para la raza de Guanajuato. Y bueno, aquí vamos al cuarto con mi compa, que también la vienen parrandados. Un saludo para toda la... La raza de San Rafael. Aquí estamos disfrutando de esta fiesta, bien a gusto. Ahí saludos para... Saludos especialmente para mi hijo que está allá, Julián. Lo quiero mucho, amigo. Para pronto ir a mirarlo, para estar con él un rato. Lo quiero mucho, amigo. Saludos para toda la raza de San Rafael carretera, para allá. Saluditos. ¿Qué le gana? Le vamos a tomar una más, cuantas racias andan por acá con nosotros. Todos los que andan echando un chévere. Ánimo, ¿cómo andamos? Aquí andamos, aquí andamos. Ya, ya andamos medio... Medios entonados. Hay un poco de todo. Lironca. Tequila, tequila y hay un poco de todo. Andamos echándole. Hay saludos igual para la raza de Guanajuato. Mi compadre, el Cacahuate, por ahí que se anda divirtiendo con madres allá para México. Saludos a la raza ahí de San Luis, ahí para los Posada. Puro Houston. Puro Houston. Ahí estamos. Y un saludo ahí para el Cabo y para la banda. Cómo no, que aquí... Gracias a él, aquí andamos en vivo y en directo y a todo color. ¡Vámonos a bailar! ¡Ánimo! ¡Qué huele! Bueno, pues es la gente que está. Está bien emparrandada. Embarrados aquí en la barra. Acá andame con pomero también, echándole ganas. ¡Con pomero! Aquí andamos, aquí andamos todavía, disfrutando de esta bonita fiesta. Hay un saludo para toda la banda que nos está viendo. A la Maisa, al amigo Gallo, el Conejo, a Ramón, a toda la banda, a Jaime. Aquí andamos, primero Dios, ahí les voy a dar la vuelta, a saludarnos y a echar unos chéveses. Allá pasó el maíz. Un saludo y para todas esas muchachas papas, el maíz. También un saludo. Sí, saludos también a todos los amigos y amigas. Un saludo ahí, donde quiera que se encuentren. Aquí andamos disfrutando de esta bonita fiesta. ¿Y qué estamos? Saludos, saludos para toda la raza. Principalmente para acá voy para la banda. Principalmente para acá voy para la banda. Saludos y el número uno. Aquí en todo México, ya sabe. Número uno, cabo para la banda. Saludos para toda la raza. Aquí andamos pasando el actual hogar. Saludos. Saludos para mi comadre. Saludos para mi comadre. Y a mi comadre. Que sabe, aquí estamos. Nos estamos divirtiendo un rato y bajándola bien. Dóngale, que la casa pierde viejón. No, 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 la casa pierde porque se lo delicto. Y a mi comadre. Bueno, ahí la gente anda emparrandada. Acá anda mi comadre. También echándole ganas. Viejote, también dale saludos a la raza. Saludos para toda la familia que está en Atlanta, Georgia. Para toda la raza allá de Nuevo San Rafael. Y para mi hermana que está en Florida. Y bueno, un saludo también a la compa Martín González. La raza que nos mira desde Irapuato. Allá en Guanajuato. Y acá anda mi compa. Chencho también. Acá de Chano Legano. Está bien embarazada. Compa Chencho. Saludos a la familia posada de ahí, del rancho, del Rafael. A todos los que nos están mirando que vi la transmisión. Acá voy para la banda. Y saludos a la familia posada. A mi esposa, a mis hijos, a mi madre. Y todos por allá que estén ustedes bien. Aquí andamos al 100. Y saludos. Y saludos a los demás ranchos también. A Custodia, a Guanueva. A todo el mundo que nos están mirando desde el rancho. Ahí cercados. Están más chigues. Todos. Ya voy para la banda. Dale, güey. Vea. Vigote. Sírvales parejo al cabo. Ya están pagadas. ¿Cómo? Sírvales parejo al cabo. Ya están pagadas. Ya. Abiertos de saludos a la raza. Un saludo para la gente. Que nos están viendo allá. El nuevo Rafael. Saludos con mi hermano. Con mi hermano. Saludos para mis hijos. Uno se encuentra en Veracruz. Y otro se encuentra en algún lado del norte. Javier y Alexander. ¿Qué es la que me están dando? ¿Qué son mis hijos? Ok. Mi hermano. Mi familia. Para toda la gente que nos mira. Saludos también para mi novia. Faye Mireles. Que se encuentra en Monterrey. Un saludote para allá. Sí, Carlos. Ya está bien, cabrón. Oiga, pues no tienen llenaderas. Estos pelados. Aquí siguen. Siguen. Siguen sirviendo. Chévez. Y bueno, las bañeras se siguen vaciando. Y se siguen llenando. Queda mucha bebida. Y acá hay todavía algunos. Sin destapar. Es falta todavía meterlos a embriar. Ay, ay, ay. Se están perdiendo el cerdo, señores. Anda la gente emparradada. Aquí en Nashville, Tennessee. Oiga, sí. Oiga, por acá de este lado. Anda, mi compa. Don Juve. Por acá está de este lado Don Juve. Oiga, Don Juve. Pero ya me saludé hace rato. Detrás de cámaras. Quiero que me le mande saludos a toda la gente de México. Todos. Muchos amigos. Muchos saludos. Para toda la raza de allá. De los ranchos de nosotros. De allá de luego. San Rafael allá. La ciudad del maíz. Todo por allá. Aquí estamos de fiesta otra vez. Sí, no, compa. Le mando un fuerte saludo a toda la raza. Toda la raza. Vive parte de todos nosotros. Ándale. Oiga, Don Juve. Estaba mandando saludos a su hijado. El que anda con los hijos del viejón. Ah. Y el coronel. A Melgado. A Melgado. A toda su familia. A mi compadre. Y a todos en ese caos. Que se la pasen bien. Ándale. Oiga, pásenme el micrófono. Oiga, doña florecita. Saludos. Pues para todos. Todos los que están allá en el rancho. Nos vemos pronto. Si Dios quiere. A mi abuelita. A mis tías. Y a todos. Que todos estén bien. Hola, hola. Saludos para toda la familia que no pudo venir. En especial a los que están allá en México. Luego San Rafael. El de Peñac. Y los que no pudieron venir de los estados de aquí. Saludos para todos. Fíjense lo pasando bonito. Disfruten de la fiesta. Señoras y señores. Se está aprendiendo el cerro. Un ratito más viene la música. Juan Acuña y el Terror del Norte. Saludos para nuestra amiga. María Miguel Lara Carreón. La gente que nos viera por allá en Martínez. A la aquí en San Luis Potosí. También tengo un saludo. Allá para el amigo Rafael Guevara. Que está felicitando a la quinceañera. Y por supuesto a señores padres. También me encargo un saludo para toda la raza posada. De parte de Rafael Guevara y esposa. Que están por allá. En Aslanta. Acá está el compa Roma. Pero bueno. Más familia. Hoy acompañándonos. Lea. Mi rote. Felicíteme a tu hermana aquí en el video. ¿Cómo? Felicíteme a tu hermana aquí en el video. Oh, muchas felicidades a mi hermana. Que hoy es un gran día. Su quinceañera. Y gracias a todos los que vinieron de todos los lados. Cerquita y lejos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y ojalá todos disfruten la fiesta. Oiga. Y saludeme también a la raza de México. Sí, a todos. Tenemos mucha familia. Demasiada. No puedo nombrar todos. Porque voy a estar todas las noches. Pero ojalá lo estés viendo. Y disfruten. Aquí disfrutamos por ustedes. Ahí quedó viejón. Oiga, por acá anda. Mira mi compa el gordito. El de los pasos prohibidos. Ajá. Amiéndole saludos a tu familia allá en México. Le mando saludos a mi primo. Mi prima Axiel. Que no pudo venir. Y también la Berta. Saludos a Mabala. Que nunca pudo venir. Pero sí para ir a Texas. A ver si un día la veo en Texas. Y pues ya. Desde parte de aquí. Eso. Ahí está el cachetón. El más cachetón de la familia. Que andan también. En el fiestado, señores. Se bailan el cachetón. Báirele cachetón. Ay, ay, ay. Bueno. Pues gracias a toda la rosa que se dio cita. Aquí en este magno evento. Andamos prendiendo el cerro. El merejito. Nashville. Tennessee. Procabiejón. Un placer saludarlo, mi compa. ¿Qué estamos? Ya estamos. Un placer de la familia. Saludos por allá a mis padres que están en México. A mis padres que están en México. Y recientemente fueron por allá. Y todos están allá. Y a todos los que nos ven por ahí de Houston. Y a mis cuñadas. Y a mis concullos. A mis suegros. Que están por ahí mirándonos. A lo mejor todos por ahí. Muchos saludos. A todos por ahí. Saludos para mi papá, Moisés de León, Mesa y mi mamá, Maximina, Covarrubias Banda, mis hermanas, Anabel, Lupita, Vanessa, en Forbord y en Atlanta. ¿Sí se escucha? Ok. Quería mandarles saludos a mi mamá que se quedó en Houston, Texas. A Gregoria de León, Mesa. Y a mi papá, Martín Torres. Hola. Yo quiero mandarles saludos para mi abuela, Cristina, y mi abuelo, Mayo. Y también quisiera decir happy birthday para mi mamá que cumple hoy años. Y ya. Saludos también por ahí a mi hermana Angélica que nos está mirando también, me imagino. Hay saludos por ahí, por allá, a ella. Que está aquí en TLC también. Oye, pues aquí quiero los saludos y también con mucho gusto quiero saludar a mi compa que nos está acompañando. Y también tiene saludos especiales para toda la raza de México. No, pues un saludo para toda la raza de San Rafael, carretera. Aquí andamos. Están nosotros en TLC. ¿Especialmente para quién, papá? Pues para toda la raza. Para que no se nos enoje nadie. Órale, ¿de parte de él? Leandro Sánchez. Ándale. Gracias, un saludo, familia Sánchez. Gracias, viejo. También me faltó ahí por ahí mi carnal Miguel Posada también que está ahí en Houston. No puedo venir por ahí carnal. Saludos. Le da a todos. Saludos por ahí. Un fuerte abrazo para todos. Aparte, Francisco Posada. Claro que sí, viejo. Aquí andamos saludos de parte de la raza. Se quedan por acá. Bien ambientada con nosotros. Y por supuesto, por acá hay más gente que está. Pues echándole todas las ganas del mundo, señores. Los quedan por acá. Echando refresquito de sabor. Y cuate, aviéndoles saludos a los de México. ¿Eh? Aviéndoles saludos a los de México. Quiero mandarle un saludo a mi hijo que se quedó en Atlanta. Y a mi hermano y a mi hermana que se quedó en Atlanta. Y un saludo para mi mamá en San Rafael Matriz. Y para mis hermanas, Olga, Santa, Ofelia y Consuelo. Y mi cuñado Chano. Y lo conoce, ¿verdad? Bueno, un saludo para todos ellos. Que se los vayan bien. Y aquí nos lo estamos pasando muy bien. Venga. Y también un saludo para los papás de la quinceañera. Porque si quieres, muchas gracias por invitarnos. Ándale. Ándale, pues. Por supuesto, hay que darles saludos. Para toda esta bonita gente. Y por acá, mi compa. Aviéndoles saludos. Lo que no hacen para nadar. Para interesantes a la raza. Ok, les voy a mandar un saludo allá a toda la raza del rancho de Nueva San Rafael. Y a todos los posadas. Ya un saludo para Cielito Posada. A mi hermano Antonio Posada, que se encuentra ahí en Houston, Texas. A mi hermano Auralia, que se encuentra también allá en Houston. Hay un saludo para toda la raza que nos están mirando. Un saludo para toda la raza de allá de Tepeyac. Para todos los que se acuerden de mí. Que aquí andamos. Aquí andamos todavía. Para la gente del puerto. Del custodio. San Rafael. Toda la raza de allá. Que me conocen y que se acuerden de mí. Un saludo para todos. Que aquí andamos. Aquí andamos. Y en cualquier rato, por allá nos vemos. Por allá nos miramos. Primero Dios. Para todos los Maldonado. Y ahí está. Salud para todos. Salud para todos los posadas. Se la pasen con madre. Ahí estamos. Todos mis carnales. Todos mis carnales. Ahí ya saben quiénes son mis carnales. Eso, chica. Órale. Saludos. Muchas gracias. Andele, pues aquí están las palabras del señor padre. Por acá de Perla. Todos los familiares. Pues aquí están la cordial invitación para que pasen a bailar. Eso mis compas, ánimo. Y este pues tradicional baile de dólar. Toda la gente. Está aquí presente. Pues en cuanto estén listos. Ustedes nos dan para acá la señal. Primo de Perlita Sabrosa. Sasa el cristiano. Primo de Párez. Todos familiares, amiguitos, familiares, mujeres, vamos a cantar mañana en el sol, en el sol, en el sol, en el sol, en el sol. Todos familiares, Y si eso lo hicimos en ser tradicional, no hay gente, no pasa nada, no pasa. Se aceptan, debiendo, saliendo arriba de todo. No nos se quita, descolviendo, no. No nos queremos que pasen a propósito. No nos queremos que pasen a propósito. No nos queremos que pasen a propósito. ¡Gracias! 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 El recuerdo Con cuerpo al amor De los mejores clientes Sí señor Y alza de fiel al mundo Y alza de fiel Y ese tradicional aire de luna ¡Qué bonito! Se lo hacen Mariquitos, mariquitos, muchachos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con el saludo Se lo rinco del tamaño ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es así como somos avanzados Pero es hoy en la producción suave Más información Aquí acompañando Señorita Blatto ¡Suscríbete al canal! 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 El jugador va a tener un poco de recuerdo. Va a decidir que trae el gol. Ahora que pase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!